Vengan a ver mi granja Vengan a ver mi granja que es hermosa El gatito hace así El gatito hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa El gatito hace así El gatito hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa El burrito hace así El burrito hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid Vengan a ver mi granja que es hermosa Vengan a ver mi granja que es hermosa El sapito hace así El sapito hace así Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid 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 Gracias por ver el video.